¡Gracias! ¡Con el 29, José Saez! ¡Con el 5, Jorge! ¡Con el 31, Ricardo Rodríguez! ¡Con el 10, Barragán! ¡Con el 8, Rache! ¡Con el 18, Andrés Méndez! ¡Con el 16, Juanes Méndez! ¡Y por el 7, Méndez! ¡Rache! ¡ MAL, Rache! ¡F már! ¡Gracias! 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 Gol de Madrid. Con el 14, Odio Alcázar. ¡Gracias! 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 ¡Abaja en Valencia! ¡Con el 16, Alex Smith! Nos informan desde objetos perdidos de que les acaba de llegar una cazadora de lana marrón clarito. Repetimos, una cazadora de lana marrón clarito. Repetimos, una cazadora de lana marrón clarito. Repetimos, una cazadora de lana marrón clarito. ¡Gracias! 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 con el 20 de abuelo a la sección. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!